La última que me comentaba mi hijo ha sido una discusión del viernes que él había agarrado el celular de ella y le había encontrado no sé qué pavada ahí, bueno, me han dicho que estaban peleándose a full. Después andaba yo y bueno, la cosa estaba media áspera todavía. Estamos hablando de que supuestamente él le había quitado el celular a Nora. No, quizás no. Cuando ella se ha descuidado, él agarró el celular y empezó a revisar. Y ahí fue una discusión fuerte. Fuerte, ha sido el viernes. Me cuenta mi hijo eso. Y bueno, te ve que había pica, pica, bronca, ya de por sí. Digo, con su hijo nunca hubo ningún problema, él estaba aislado. Aislado a esta situación, digo. No, no, nunca ha habido ningún problema. ¿Queda claro que su ex mujer y esta persona estaban ya separados ellos? Sí, ellos vivían en Córdoba, han tenido un problema entre ellos y a la pelea también fuerte, él ha pegado fuerte. Y él ha estado preso hace, en un año y tres meses está preso. Y cuando han largado, bueno, se han vuelto a juntar y él venía para acá de vuelta. Y de aquí no se puede ir por el coronavirus y no se hubiera ido hace dos meses atrás porque ya se ve que las peleas eran bastantes. Está bien. Una cosa insólita lo que sucedió, ¿no? Sí, insólita porque el que jode a mi hijo que queda sin madre y bueno, el gozo es para mí porque lo tengo que atender de madre y padre. Eh, sí, él es muy inteligente así que no hace falta mucho que esté atrás de él. Está bien. Eh, digo, su hijo, me imagino, más allá de la edad, es menor, va a dar su testimonio ante la justicia, digo, seguramente para comentar cuál era la relación entre su mamá y, en este caso, Camaño, ¿no? Sí, este, le han dicho ahí a la fiscal que después le iban a llamar para hacer algunas preguntas en Cámara GESEL, en Cámara GESEL, así que vamos a ver qué pasa. Bien, la última consulta, señor Ruiz, digo, ¿nunca se imaginó un desenlace así usted, más allá de que veía que la situación de pareja no era la mejor? ¿Nunca se imaginó algo así? Jamás en mi vida hubiese pensado que llegue a ser eso este tipo, porque realmente ellos sí se querían, nada más que peleaban por celos. Él era enfermo de celoso, entonces siempre sí piensas pelear por celos. Gracias por ver el video.